Pues ya que no quieres seguir más conmigo, me pasa lo mismo, tú sabes bien. Recuerda que siempre te vi mi cariño, en mi confianza, pero te cante. Recuerda que siempre te vi mi cariño, en mi confianza, pero te cante. Recuerda que siempre te vi mi cariño, en mi confianza, pero te cante. Recuerda que siempre te vi mi cariño, en mi confianza, pero te cante. Recuerda que siempre te vi mi cariño, en mi confianza, pero te cante. Recuerda que siempre te vi mi cariño, en mi confianza, pero te cante. Recuerda que siempre te vi mi cariño, en mi confianza, pero te cante. Recuerda que siempre te vi mi cariño, en mi confianza, pero te cante. Recuerda que siempre te vi mi cariño.